En el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, el Seminario Conversación, Feminicidio del Siglo XXI, organizado por la Dirección General de Docencia, el Departamento de Estudios Culturales y los programas de doctorado y maestría en estudios culturales. En el evento participaron las doctoras Julia Monarres, Margarita Valencia, Silvia López y Elizabeth Meyer de El Coleg, así como la maestra Meritzel Calderón de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos y la licenciada Minerva Nájera, especialista en jurisprudencia y género. Para mí lo importante o lo que debe estar en discusión no es cómo lo definen, sino cuáles elementos están ahí y lo que hizo posible que se visibilizara cómo son asesinadas las mujeres y cuáles son las razones de género por las cuales son asesinadas. Se resaltó la importancia de implementar estrategias efectivas en coordinación con el Estado y las concepciones de este a nivel sociedad. Apelar como un poco a la empatía en el sentido de que no estamos exentos de la violencia en una sociedad como esta, una sociedad mexicana 2017 donde la precarización económica y las condiciones materiales hacen que las cuestiones de violencia también se exacerben y donde por supuesto cualquiera puede ser víctima de violencia sin perder el norte de que por supuesto las mujeres que están siendo asesinadas pues son asesinadas por este contexto que ya hemos estado hablando. Finalmente se habló de los mecanismos de alerta en lo que respecta a la violencia de género. 25 de las 32 entidades federativas han solicitado asistencia para que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia los atienda. Actualmente hay solamente seis estados de la República que han activado la alerta, entre los que se encuentran el Estado de México y Morelos y únicamente lo hicieron para algunos municipios en 2015. Notimex.